Gente, ahora les voy a preparar unas zanahorias chiles en vinagre, quedan muy ricos, se los recomiendo mucho, esta fácil y sencillo, esto es lo que voy a usar, zanahorias, busquen de las mas grandes, una coliflor, unos chiles jalapeños, sal, vinagre y agua, un poquito orégano, comenzamos cortando las zanahorias, corten las ruesecitas y así esgaditas, bueno así es como las corto yo y me gusta, las corto a las ruesecitas para que queden bien crujientes, les voy a decir el tip como hacerlas para que queden crujientes y ricas, esta fácil, esta sencillo y vamos a probar, ya partimos nuestras zanahorias, de hecho escojan las zanahorias más grandes, más gruesas para que queden mejor, bueno, para que se botanee mejor, ya que las tenemos, le ponemos, yo le voy a poner 4 litros de agua, ponganle bastante porque después le vamos a echar los chiles jalapeños, ponemos 4 litros de agua y 3 tazas de vinagre, vinagre blanco, le ponemos una cabeza de ajo y le ponemos cebolla, si le quieren poner más cebolla también queda el curtido rico, pero yo le voy a poner nomás una, le ponemos la cebolla, le hice unas rajas para que penetre bien el vinagre y tapamos, le echamos algo de sal, ponganle muy poca sal, porque la sal ya se la pueden ir poniendo ustedes después para que le den el toque a su vinagre, que quede rico, ponemos un puño de orégano y le prendemos a la mecha, vamos a taparla, mientras vamos a partir, mientras vamos a partir la coliflor, se ven ramitas como ustedes gusten, pero pues así es como yo, unos arbolitos más o menos grandecitos para que se vea rico a la hora de botanear, está sencillo y está rico, de hecho, bueno, siempre procuro tener en casa, mi frasco de impurteo, partimos toda nuestra coliflor, y ahí vamos a seguir con esos chiles, ya los tengo lavados por ahí, ya estamos dándole toda la coliflor, ya la tengo, ya, le damos una lavada, y miren, el secreto está, en cuanto empiece a echar los primeros herbores, ahí se la apaga, gente, ahí la apaga, y le ponen los chiles, y le ponen la coliflor, ahorita ya está por hervir poquito, nomás con que avienten unos primeros herbores, ahí ya con eso ya tiene, y le voy a agregar un chorro de vinagre extra virgen, de vinagre de aceite extra virgen, echamos un chorro de aceite, una cucharada, más o menos dos cucharadas, y ya, miren, chequen, está echando unos herbores, eso quiere decir que ya está, ya se va a ir cociendo con lo caliente, y ahí le apago, le pongo los chiles, y le pongo sus coliflores, miren, ahorita ahí se van a empezar a bajar y a remojar, ahora, lo tapo, y ahí lo dejo, ahora lo dejo hasta que se enfríe, ya que pasó como unas dos horas, yo creo, pero todo está caliente, pasó unas dos horas, le doy su revolvía para, lo revuelvo bien para que esté todo, todo revueltito, y se penetre también en los chiles y en la coliflor, lo sigo tapando, de hecho el vinagre sigue caliente, sigue caliente, y sí, cociendo todo, por eso los chiles con lo puro caliente se cocen, la coliflor igual, lo que más tarda es la zanahoria, como la queremos crujiente, por eso no se deja hervir mucho, ustedes pueden ir probando una zanahoria o el vinagre, ya desean si le vientan más sal, o ya cuando lo tengan en la mesa, le pueden aventar sal al vinagre y agarra un sabor más bueno, ven nomás, no, 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 pues miren, ahora si ya están un poco más fríos, vamos a probar, vamos a probar, qué tal me quedó, aunque sé que le hace falta sal, porque esto se lo voy a ir midiendo, miren, se ve rico, esta es su cebolla, vamos a romper su cebolla, vamos a ponerle bufalito, a ver, mmm, miren está bueno, está bien, está bien, está rico gente, se los recomiendo, cebolla, vamos a probarla, una gotita de salsita, la zanahoria está bien crujiente gente, a ver nomás, a ver un chilito, mmm, eso, wow, you know what I'm going to eat, food, bye ¡Gracias!